¡Gracias! Este verano, pero este verano no me dejan, por lo tanto la joya, por lo tanto la joya, por lo tanto la joya, por lo tanto la joya. Quiero brindar a Carlos García Carballo el apoyo y el compromiso de la Junta de Castilla y León para trabajarlos a la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.